Quiero compartirles también que el Aeropuerto Manuel Cresencio Rejón, Aeropuerto Internacional de Mérida, se va a remodelar y ampliar en los próximos meses, junto con el Grupo Azur para mejorar la conectividad. Se van a invertir 2.150 millones de pesos en la modernización y expansión del aeropuerto. Esta inversión histórica contribuirá a que siga siendo el aeropuerto de Mérida uno de los mejores del sureste del país. Hemos empezado acciones para este renacimiento maya que tienen que ver con cuatro obras principales, como es la modernización de nuestro puerto de altura de progreso, con 80 hectáreas de plataforma y nuevas terminales, llevar el tren maya desde la ciudad de Humán, donde está la multimodal, hasta el puerto de progreso para el transporte de carga principalmente y de pasajeros, hacer polos del bienestar con gas natural y el anillo metropolitano de la ciudad de Mérida, aunado a la promoción turística y a la creación de empleos mejor pagados para disminuir la desigualdad que hemos vivido en Yucatán. Si logramos estas grandes obras, Yucatán servirá como una plataforma logística que sirva a empresas internacionales para la relocalización y aprovechar el near shoring que estamos muy cerca de la costa este de Estados Unidos y desde Puerto Progreso se van a poder llevar productos hacia esta parte del mercado más grande del mundo, pero también de progreso a través del tren maya. Vamos a conectar con el transísmico y poder salir por Salina Cruz hacia el continente asiático en el intercambio comercial. Por lo tanto, Yucatán se integra a este corredor industrial del Istmo de Tehuantepec para que nosotros podamos ofrecer a nivel mundial una opción de inversión en nuestro estado con gas natural y con todos los servicios de energías limpias que también vamos a impulsar en los próximos años. Que estamos trabajando muy fuerte en estos primeros días en los que estamos al frente del gobierno de Yucatán con un cambio de paradigma. El renacimiento maya significa que las puertas del palacio de gobierno se han abierto a todo el pueblo y ahí estamos todos los días en atención ciudadana. El renacimiento maya trae consigo relanzar el orgullo por los yucatecos, el orgullo por nuestra cultura maya. Y esta feria de Ixmacuil la hemos vivido toda nuestra vida los yucatecos como un punto de encuentro familiar que disfrutamos año con año. Y ahora que es el aniversario de oro, el 50 aniversario, pues estamos haciendo innovaciones como aquí ya les presentaron, un número récord de eventos gratuitos para que los ciudadanos puedan participar. Tenemos un objetivo calculado de 3 millones de visitantes en estas tres semanas de feria y se ha convertido la feria de Ixmacuil en el evento más importante en el sureste de nuestro país. Hicimos una inversión como gobierno del estado de 63 millones de pesos en remodelación. Sobre todo le pusimos especial énfasis a los servicios sanitarios. Yo recuerdo el año pasado de haber ido a la feria y tener baños en muy mal estado y le dimos total importancia para que todos los visitantes tengan sanitarios a la altura de la dignidad de los que van a estar ahí conviviendo. Pero Yucatán tiene las puertas abiertas, somos un estado turístico con grandes atractivos, no solamente lo más famoso que tenemos que es nuestra arqueología con ciudades como Chichen Itza, Uxmán, Altún, sino también la gastronomía que es de lo mejor que tenemos en el país, ¿verdad? Junto con Oaxaca seguramente. Y queremos decirle también que estamos promoviendo el turismo nacional. Que puedan ver en Yucatán una opción para que en los fines de semana próximos en los que van a haber vacaciones.